Está con nosotros, doy la bienvenida al chef investigador rancés Elías Arias Ramírez. El tema que vamos a platicar en esta mesa es el tema de los tamales, a propósito de ser hoy el día 2. A lo mejor, quizás, bueno, ya que podemos hablar de los tamales, un alimento tan conocido, pero vamos a descubrir también cosas nuevas. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación aquí a ese programa. Bueno, pues sí, como comentaba, vamos a tener el tema muy interesante sobre los tamales aquí en Tabasco, que por lo regular siempre estamos acostumbrados a conocer el típico chipilín, caminita de masa colada, pero detrás de ahí hay más tamales. Bueno, tú como especialista eres chef y además eres investigador. Es de, me platicábamos fuera de micrófono, investigador de la comida tradicional en general, pero en el tema específico de hoy es el tamal. Hay, pues también ejecutivos, chefes ejecutivos vanguardistas que van inventando, pero no dejan de llamarse tamales. Claro. Este, platica un poco del origen. De origen. Bueno, pues los tamales se remontan prácticamente a la parte de lo que es este, de los antepasados prehispánicos. Este, pues bien conocemos que antes como tal no existía una nixtamalización en el maíz, fue poco a poco que es la que se hace con cal, existía lo que era el tamal este de maíz zancochado, que es el tamal de masa colada. Por ejemplo, este, aquí en Tabasco, además de contar con lo que es el tamal de chipilín, tamal de caminito, por ejemplo, en la parte de la sierra, lo que es en Tapijulapa, ahí hay un tamal, este, que se le conoce y se llama pusiane. Es un tamal que está en soque, que es, significa envuelto y torteado. Entonces, ¿Eso de qué está hecho? Ese está hecho a base de una masa, este, que se extiende, ahora sí se tortea, y luego va con una cama de lo que es frijoles negros refritos, y luego va con, es el esparce, pepita de calabaza tostada y molida. Para luego, posiblemente, esto lo van doblando como si fuera un niño envuelto. Entonces, ya de por eso, de ahí viene la parte de torteado y envuelto lo que es en soque, y, este, al final se le coloca un pedazo de hoja de chaya. Ahora, este, aquí en Tabasco, propiamente, aunque también es una misma característica a nivel nacional, aquí en Tabasco, pues yo creo que cada región, ¿no?, tiene su propio estilo. Para la Chontalpa, por ejemplo, que allá están los famosos Chanchan, en Comalcalco, en algunos otros municipios, para la zona de la sierra, al que te hace referencia, es otro tipo. Pero también aquí en el municipio de Centro, en la zona de acá de Tamulté, también hay otras variedades más grandes. Claro, sí, de hecho, inclusive, ahí en Tamulté de la Sabana, que es perteneciente aquí a la parte del centro, se hace lo que es un tamal de pescado. No es mone. El mone es muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí el tamal de pescado es prácticamente el pescado dentro de la masa, como tal. E inclusive, en temporadas del topén, pues igual se utiliza ese tipo de pescados, y ahí también se agrega la masa. El mone es muy diferente, porque el mone, precisamente la palabra viene de lo que es el momo, porque lo que le aporta el sabor al mone es el momo, y ese no lleva masa. Pero más sin embargo, se le puede considerar un tamal en la parte, ¿por qué? Porque está envuelto. O sea, por el hecho de estar envuelto en hoja, ¿puede considerarse un alimento un tamal? Así es. Inclusive, le podría comentar en la parte de Macuspana, en Tepetitán, ahí se elabora, lo que antiguamente se hacía mucho, eran las maneas, casi aproximadamente de un metro, maneas que son de frijol pelón, con carne de puerco y la cabeza del puerco. Obviamente lleva manteca, la masa. Obviamente ya, pues, a lo largo de lo que ha pasado, el transcurrido, así que el tiempo, pues ha dejado de hacer ese tamaño, por la cuestión de que a veces no se encuentran las hojas de top, que son las hojas que se utilizan para elaborar esas maneas, del tamaño proporcional de un metro. También, por ejemplo, hay tamales de caracol, está como el Xote, que es igual parte de la sierra, precisamente el caracol es un caracol de arroyo, que se da en los arroyos, parte de Tenosique, también se da por ahí, y lo que es la parte de la sierra, ¿no? Bueno, aunque también, le podría yo comentar, en la parte de frontera, en Chilapa, ahí también se elabora un tamal de caracol, el caracol de manzana es como el de arroyo, el de popal, que es uno así circular, es como una bolita, ese también lo hacen en tamala y en Chilapa, ahí hacen tamal de ese caracol. Obviamente me comentaban que ya hoy en día se ha como dejado de producir un poco lo que es el caracol, por la cuestión de que ya no es los mismos tiempos de antes. No es porque falte la materia prima. Exactamente, más que nada es el mismo producto que el que se va extinguiendo, por no tener una sustentabilidad o por no tener un buen manejo del producto. O sea, se acaba pues porque no se respetan las vedas, los periodos de producción. Así es, correcto. Y entonces la casa furtiva también y no hay un cuidado porque podemos pensar que es un producto que no se puede agotar, pero sí. Así es, por ejemplo, comentábamos mucho en varios chefs la cuestión del uso de la tortuga, el pochitoque como alimento, pues hemos estado hablando sobre eso de que últimamente hemos visto que hay muy poca ya reproducción de ellos, o sea que ahí por ejemplo por eso ya granjas que tienen humas, que manejan esta parte del control, porque por sí solo se puede ir a la central y siempre a las orillas entrando en las carreteras va a haber quemazón de los pastizales. Y encuentras a la gente ahí normalmente vendiendo de X cantidad de productos. Exactamente, sabemos que como tal este producto, de hecho inclusive también de la tortuga se hacen tamales, pero sabemos que este producto, esta proteína animal, pues es una proteína que está en peligro de extinción, por la parte de cómo es el consumismo de ella. Y pues también podemos comentar de que aquí pues en la parte del centro también se elaboran en Tamulté, en Tamulté de las Barrancas, un tamal de picadillo, igual su masa, su masa es de masa colada, y el picadillo pues es el que por ejemplo queda ya de un día antes, el que sobra el restante pues se hace y lo ocupan para hacer el tamal, aunque también precisamente hay tamal de frijol, frijol negro con chaya, ese es otro tipo de tamal que también tenemos aquí en el centro, obviamente nuestros chanchamitos que son muy diferentes a los chanchamitos que se elaboran en Tacotal, ¿por qué? porque aquí en el centro son como una bolita, y en Tacotal son como una, como un este, como si fuera una bolsita, como un costalito, y es más colorado este, el que es el de la sierra, a que aquí el del centro. Ahora, tienen un, no sé si hay, existe algún registro de cuánto, cuánta variedad de tamal hay, cuántos existen, y si existe también el método de elaborar, porque a lo mejor alguien lo va ingeniándose y hace algunas modificaciones y ya distorsiona la receta original. Pues claro, mira, te podría, le podría comentar lo siguiente, hasta el momento, y no, ahora sí que en los cuatro años que yo llevo, gracias a Dios, ya de investigación aquí por Tabasco, he probado 15 tamales, y eso que todavía aún hay más, y muchos que los cuales ya no se elaboran precisamente. Como cuáles han dejado de elaborarse, que hayas probado y que sepas de que te pareció extraño, porque dices tamal, y bueno, ah, el tamal de carne entera, el de frijol revuelto, y el de caminito, por lo que son los básicos, pero tú cuáles has conocido, tiene investigación. En Tucta, en Nacacuca, precisamente hay una familia que, solamente ella es la señora de casa, que elabora el tamal del corazón de plátano. ¿Corazón de? De la mata de plátano. La parte blanca, eso lo agarran como si fuera... ¿Del tronco o del...? Ah, es de la parte, ellos agarran parte del tronco y parte como de la raíz. Ajá. Síguentes, pues ya no es como que lo quisieran hacer o así. Entonces, hasta el momento, pues solamente es ella la que todavía lo sigue salvaguardando, ¿no? Por eso mismo de la investigación se trata de eso, de ir salvaguardando, de ir documentando todo este tipo de... No, además de tamales, pues de platillos, ¿no? Aquí de Tabasco, para que un momento dado, pues si se llega a perder, digamos, la receta original, pues sabemos que ya tenemos un permiso de... o tenemos una investigación de lo que en su momento estuvo y podemos proseguir. Claro, ya no de la misma... con el mismo sabor, pero pues sabemos que se sigue salvaguardando el producto y pues así no se extingue nuestra cocina tradicional también. ¿Eres originario de aquí de Tabasco? Sí. ¿Quince dice que tienes documentado, que tienes conocimiento y que hablas que hay otros más? Sí, claro. Igual, precisamente, también acá en lo que es en frontera, hacen un tamal de moringa. La mata de moringa, si la conoces, esa mata de moringa, se hacen tamal también. ¿Pero qué utilizan? ¿La hoja? Sí, la hojita verde. Lo que es las ramitas, ellos utilizan también, hacen revuelto el tamal. Le podría comentar que también aquí en Tabasco, la verdad, todo, en todo se hace tamal, pues. O sea, es algo increíble porque yo, pues, cuando empecé, yo para mí nada más conocía el de Caminito, el de Chipilín, el de Presa, este, inclusive, pues, también que se hacen de patos, ¿no? Pero, pues, cuando empecé a adentrarme un poco más, vi que hay otras variedades. Entonces, este, inclusive, por ejemplo, acá en el tamulté de las sabanas, también hacen uno que es con el maíz tierno, el maíz nuevo, con frijol, y precisamente también en lo que es en Buenavista. Pero son dulces o salados. Ya lo he visto. Sí, ya lo he visto. Pero no lo he probado. La verdad que está, el sabor está un poco, está muy interesante, la verdad. Y este, y solamente, obviamente, es un tamal por temporada, ¿no? Porque es cuando está la cosecha principal. Y también está lo que es el moné de chapaya, no sé si en su momento ha conocido la chapaya. Sí, es una florecita, ¿no? Color rojo. Es una vaina. Ajá, sí, como una vainita. Es una vainita que tiene como una forma, una textura así como si fuera del peje lagarto. Y esa vainita es, este, cuando se pone el fuego a la brasa, su olor suelta, olor a mantequilla, su aroma. Pero, realmente, su sabor es amargo. Y también hacen moné de la chapaya, hacen también moné, este, huevo con, perdón, huevo con chapaya. Así es como lo he probado. Sí, inclusive también en la parte de la cocina Chol, que está un poco entre lo que es Tiapa y en la parte más alta de Tacotalpa, este, se elabora en temporadas de lluvia lo que es el, este, el moné de oreja de palo, el honguito de oreja de palo. No sé si en su momento lo he escuchado sobre eso. No, no lo he escuchado, pero sí conozco el hongo. Fíjese que es muy interesante porque, o sea, este honguito es muy, digamos, es este, que como sale de temporada, al momento de que está saliendo, se escasea muy rápido. Y realmente es un producto caro, porque de un, de un cierto monto, pues se reduce. Y esto lo elaboran también para ser moné. Inclusive, es como una especie de setas, ¿no? Ajá, exactamente. Inclusive, por los nutriólogos, es recomendado consumir este honguito. ¿Por qué? Porque dicen que tiene más proteína que una carne. Realmente, dentro de la cocina tradicional, en la parte de la cocina, de la sierra, es un poco más nutritiva esta cocina. Ahí ellos, por ejemplo, su puchero es muy diferente al que estamos acostumbrados a comer con carne y demás. Ahí utilizan el macal, el ayuca, este, el ñame, que es igual es un tubérculo que se da. Entonces, es un puchero de puro tubérculos. Realmente ellos no necesitan tantas proteínas para poder tener una alimentación, digamos, de que ellos sean necesarias una carne, ¿no? Sino que también se adentra a esa parte, ¿no? De que se utilizan hierbas, se utilizan tubérculos, se utilizan muchos productos de la milpa. Entonces, es muy interesante también ver cómo se va elaborando todo ese tipo de alimentación. Que también podemos comentar un tamal más en Jalpa de Méndez, el tamal de camarón salado. ¿Ese cómo va? Ese tamal, pues, es el camarón salado. Pero, este, obviamente ya ellos, ahí además de que ya viene salado, lleva una precaución. Y ese va, este, revuelto. Bueno, yo he visto que hacen revuelto y otros que lo hacen, este, por ejemplo, con cifra de caminito. Hicen el camarón. Pero el tal cual, el como el original, podríamos hablar de que es el revuelto, ¿no? Así tal cual, que no lleva ni una precaución. Porque solamente lleva lo que obviamente es su prelavada del camarón para quitar un poco el sedente de sal. Y, este, y es el que va dentro del tamal. Ahora, este, es necesario, se requiere tener todo una, un respaldo documental de la, de lo que corresponde justamente a la alimentación y comida de aquí de Tabasco, en específico del tamal. Para las nuevas generaciones que, ahora muy común, es un, es un alimento que puedes encontrar en cualquier parte, ¿no? Como, haciendo el comparativo como en la Ciudad de México, los tacos, aquí en mi hermosa, aquí en Tabasco es los tamales. Sí, la verdad, es muy importante tener esta parte de documentación sobre los tamales. Porque, de hecho, cada uno tiene su técnica diferente, tiene sus dificultades. Unos son más fáciles, otros son un poco más difíciles, otros son más difíciles. Entre ellos, por ejemplo, está el que es el de masa colada, ¿no? Es un poco más laborioso que los demás. Entonces, a nosotros al poder ir a documentar estos, estos tamales, este, o inclusive investigar, estamos salvaguardando una receta que sabemos que más adelante podemos seguir utilizando, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en Tabasco, tristemente, nuestra cocina tradicional es muy poco mencionada. Este, ¿por qué? Porque hay muy poca promoción, poca divulgación de lo que es esta parte. Y siempre hemos hablado acerca de ese tema, de que nosotros realmente, si le hacemos competencia a Oaxaca, realmente tenemos igual una infinidad de platillos, postres, dulces, típicos, igual una infinidad de ellos. Además, llenos de cultura, o sea, porque toda la alimentación, lo que aquí se hace en Tabasco, muchos de ellos también van parte de ceremonias o rituales. Entonces, esa parte es lo que se vuelve interesante, lo que hace cultura, lo que hace nuestra alimentación como cultura, pues. Ahora, y este, porque si viene a, o se escuchan hablar de Tabasco en el exterior, rápidamente lo que hacen es peje de lagarto. Así es. Nada más peje de lagarto. Correcto. Este, es tan importante, hay en algunos, en algunos estados que la comida justamente es declarada como patrimonio cultural, y bueno, aquí la de, la de Tabasco que también me he dado la oportunidad de ver algunos canales de comida, y poco a poco va alcanzando también la divulgación, y importante tener también la documentación que requiere la elaboración de estos productos, porque también me ha tocado ver algunos casos, este, nada honroso, de personas que son profesionales, y ahora sí que, no soy un conocedor, pero sé cómo va, más o menos, algunos platillos, y obviamente, como que no dan ganas, ¿no?, de probarlo, ¿sí? Entonces, por ahí radica la importancia, entonces. Sí, por ejemplo, podríamos comentar, o sea, ahora sí que se leen un poco, por ejemplo, está el, nuestro, uno de los platillos que son, este, más antiguos, podríamos hablarlo así, que están en las comunidades chontales, es el uliche. El uliche es un plato de ceremonia, es un plato de ritual, que no es un plato que, que es como si fuera una comida diaria, o una comida de domingo, no. Es un platillo que se hace específicamente para el Día de las Ánimas, aunque también se puede elaborar en el cabo de años, siete días, y demás, pero el uliche va enfocado más a las ánimas, y a pesar de tener tan pocos ingredientes, tiene un gran significado a lo largo de lo que ha sido el tiempo, y sobre todo, que hasta el día de hoy se sigue salvaguardando por las mismas personas de las comunidades. Sobre todo en la zona de la Chontata Chica, ¿no?, ahí por ahí. La parte de Nacajuca, que inclusive también, por ejemplo, esto podemos encontrar todavía en algunas partes, muy pocas de lo que es macuspana. Realmente el uliche es un, es como lo comentaba, es un platillo de ceremonia, un platillo de ritual, y por ejemplo, cuando ellos vienen los Día de las Ánimas, hacen sus altares, ellos no colocan tamales. Ellos, sus altares son diferentes, inclusive todas las piezas de las proteínas con las que se va a elaborar para el uliche, lo ponen ya zancochado, lo ponen obviamente sobre el piso, ponen hojas de top, y ahí ponen todas esas piezas de lave, o en este caso también ya de algún, de algún alunán cárnico. El uliche es de pavo, ¿no? El uliche es el tradicional tal cual es el de pavo. Realmente ya se ha ido de que de rees, de que hasta inclusive de búfalo, de cerdo, de pato, de peje de lagarto inclusive. Y que también además, en lo que yo he ido investigando y escuchando por personas de allá, que ya son personas más grandes, ¿no?, que te comentan, dicen que parte de lo que es igual el uliche, tiene un significado muy grande con la madre naturaleza. Tiene la conexión de que, por ejemplo, si antes lo hacías de algún pez, de algún producto de lo que sea sea pescado, o este, o algún marisco, era para tener este prosperidad en la cuestión de que hubiera mucha pesca. Y obviamente si eran de aves, era para que hubiera mucha milpa, o sea, hubiera muchas, este, tuviera una buena cosecha, ¿no? Y entonces también es muy interesante este tema, como le comento, acerca del uliche, entre otros platillos que igual, este, se, aquí pues por lo regular en el centro se desconoce, pero dentro de las comunidades están ahí todavía. Y que es parte de nuestra cultura y que generalmente desconocemos, que no nada más se trata de un platillo, sino que hay todo una, un ritual, ¿no? Correcto. Este, que también es necesario que como tabasqueños, pues podamos tener el conocimiento, y sobre todo que se tenga documentado, insisto en esto, conoces si se está haciendo algún trabajo al respecto, no solamente lo que tiene que ver con tamales, sino la comida en general. Pues fíjese que por ahí, este, hay, de hecho hay como un grupo de cocineras tradicionales aquí en Tabasco, son, están, de hecho se están integrando más, es lo que ellas están haciendo precisamente para ir a representar en este caso, ¿no? A Tabasco, precisamente aquí igual en el estado, cuando hay eventos ellas van también, ¿no? A presentar el producto, o sea, digamos que salen del pueblo, de sus comunidades, y lo traen aquí al centro, este, por ejemplo está la señora Eliseo Sorio, que es aquí del, del Tamulté de las Barrancas, la señora ya aquí de Tapiculapa, este, y entre otras personas más que poco a poco están haciendo ese trabajo, ¿no? Por parte de lo que igual he visto ahorita mucho, que en turismo están haciendo como unas, de tipo así, de doble fogones. Sí. Entonces es muy interesante, ¿por qué? Porque la gente, las señoras van y participan, ¿no? Y eso es, se trata de eso, de que la gente empiece a dar, ¿no? O sea, esa parte de decir, hay poco a poco sin querer, sin querer queriendo, ellas están salvaguardando esa receta y muchos la están probando, los están viendo, entonces eso también se vuelve interesante. Al igual que, por ejemplo, yo le puedo comentar de mi parte, los cuatro años que yo llevo ya de investigación, gracias a Dios, que de hecho es un proyecto personal mío que nace por la cuestión de que realmente cuando me dejan una actividad de la prepa, no encontré mucha información, ¿no?, sobre la cocina. Y, este, poco a poco, por medio de otros chefs, me fui adentrando y dándome cuenta que había más que tamales, más que peje lagarto. Entonces eso me llamó la atención y, pues, yo, obviamente, este, igual he ido caminando, ¿no?, por esa parte para ir documentando, ir investigando todos esos platillos, bebidas, dulces, precisamente, este, pues, para un momento dado, igual, se salvaguardan todas estas recetas y promocionarlas, que es lo que queremos, ¿no?, de promocionar nuestra receta, promocionar nuestra cocina tradicional, más que nada, ¿no?, porque realmente, le comento, tenemos una tierra muy fértil, tenemos, la verdad, productos de pescados, mariscos, o sea, tenemos de todo, ¿no?, y, entonces, yo, por eso, le comentaba que, realmente, nosotros, igual, nuestra cocina es muy grande y muy extensa, solamente falta mucha investigación, mucho trabajo para recolectar todo esto, porque, al igual de que hay platillos, pues, obviamente, hay productos de milpa, este, hay hierbas, hay tubérculos, que eso hace lo que marca aquí a Tabasco. Y, por ejemplo, nuestro estado no es un estado de chiles secos, es un estado de chiles frescos, como el chile dulce, el chileguero, el ojo de cangrejo, el chilamachito, pico paloma, entre otros. Entonces, este, si hay mucho que ofrecer, ¿no?, hay mucho que dar, sobre todo. Muchas gracias, chef. Hay algunos mensajes antes de concluir vía Facebook, se comunica María Antonia Ramírez Rodas, que te envían felicitaciones y saludos, también Karen Barrios, que te felicita por este trabajo que estás realizando. Y, bueno, este, me quedo con la parte de hacer la investigación y documentar todo esta, este, esta parte cultural, que es la cocina, tan importante, tan característica de, de una entidad, de un lugar. Cuando tú, uno sale a otro lugar, lo primero que, que pregunta se indica, ¿qué es lo tradicional, qué es lo típico de aquí? Entonces, bueno, sería que se tuviera documentación, este, de, cuando menos de lo que es la cocina, la cocina chontal, que es bastante amplia, este, acá en Comalcalco hay una persona que ha dado también la cara por Tabasco, la señora Nelly. Nelly Córdoba, con su comida chontal, cocina chontal, perdón, y que además ha servido quienes se han dedicado de manera seria a este tipo de trabajo, como un sustento, porque ella, me platican, es abogada, pero se ha dedicado más a la cocina. Y sí, y la verdad que, precisamente, qué bueno que tocó ese punto, se me había olvidado, este, la señora Nelly, es una señora que, la verdad, ella se ha encaminado, ¿no? Y, inclusive, su restaurante ha sido reconocido como los mejores. Sí. Entonces, eso es algo muy... En revistas especializadas también. Exactamente, o sea, realmente, ha dado mucha promoción, también, parte de nuestra cocina, y, como comentaba, ha dado la cara, ¿no?, por esta parte, porque realmente, su cocina usted va, es una cocina de campo, una cocina de rancho, o sea, usted se siente acogedor, ¿no?, dentro del restaurante, porque está el área verde y demás, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, porque ella está, por esa parte, dando a conocer la parte de cocina, ¿no?, chontal, y que, obviamente, pues, utiliza su barro, sus metates, entonces, igual, eso es parte, ¿no?, de como decir que sí tenemos mucha identidad, igual, gastronómica. Le comentaba hace rato, pues, igual, es muy importante seguir investigando, porque es un trabajo muy extenso, pero, pues, sabemos que podemos obtener grandes resultados y beneficios para nuestro Estado. Yo le quiero agradecer, Chef, su presencia, platicar a propósito del Día de la Candelaria, de los tamales, y de otros platillos, y de la investigación que, que, bueno, está realizando para, para ser, este, documentado, y salvaguardar lo que nos caracteriza como tabasqueño. Gracias. Sí, nada, gracias a ustedes por la invitación. Es Rancés Elías Arias Ramírez, Chef Investigador. ¡Gracias!